saludos 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 como están hermanas hermanos en todas partes de este maravilloso mundo que hoy nos toca compartir y esperemos que por mucho tiempo realmente estamos viviendo situaciones notables notables a veces inexplicables hay momentos en los que nos toma la desesperación como que se apodera de nosotros de una manera muy cruel y no la podemos dominar nos encontramos en un estado de soledad a veces incontrolable precisamente precisamente no podemos controlar la soledad como puede ser si sería lo más fácil para cualquiera de nosotros llevarse bien con nosotros mismos entendernos y aplicarnos todo el amor del mundo para que podamos seguir adelante y resulta que quedamos ahí apapachados en la nada abrazados a una ironía muchas veces hoy me desperté poeta como se habrán dado cuenta entonces se forma todo un entorno un universo que nos va llevando vaya a saber por qué caminos y es muy feo que eso ocurra no tiene que ser así y intentamos entonces comunicarnos con ese más allá que tendría que ser un más acá y lograr tal vez esa conexión no es tan sencillo y el como seres humanos no somos tan complicados pero a veces parece que sí y para aclarar esto y un montón de temas porque yo sé que isa siempre viene con los temitas ahí puliditos en su cabecita hermosa y tiene un lenguaje maravilloso para explicarlo razón por la cual mejor me callo la boca me dejo de decir cosas poéticas absurdas y le doy la bienvenida de todo corazón y con todo mi amor a mi queridísima isabel lópez alias como digo siempre isa hola isa beso gigante para vos hola hola a todos hola cariño bueno lo primero que queremos tanto julio como yo es dar un abrazo aunque sea simbólico a todos nuestros hermanos de chile que y los que no están en chile que también han padecido en las cercanías ese tremendo incendio que no sabemos cómo cómo ha sido pero que se ha se ha cobrado muchas vidas y sobre todo mucho mucho esfuerzo de muchos años a muchos los ha dejado sin nada y eso es muy duro tengo la piel de gallina sólo de nombrarlo porque he estado viéndolo entonces sé que nos no 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 es tal vez muy efectivo pero quiero enviarles un abrazo un amor y un cariño porque tela marinera a lo que algunos nos nos tenemos que enfrentar o encontrar o vivir o experimentar porque a veces hablamos de la experiencia propia y y de verdad que como tú decías ahora hay momentos que tiene que ser muy complicado para cualquiera de nosotros mantener nuestra comunicación y y mirar para arriba porque lo hacemos así y decir dios dónde estás me me olvidaste que creo que sería un gran tema para hoy si te parece porque a muchos nos pasa naturalmente amor mío naturalmente es yo creo que es incluso imprescindible en este momento que comencemos a desgranar un poco temáticamente algo tan maravillosamente complejo pero la vez simple porque es maravillosamente complejo porque estamos hablándole a alguien que no vemos y estamos creyendo en algo que no observamos pero lo sentimos porque lo estamos absolutamente creando en ese momento y creyendo en ese momento entonces tema aceptado mi amiga arranque cuando usted quiera porque yo sé que como introducción lo suyo siempre es extraordinariamente claro así que toda suya la pantalla mi amor bueno eso de que no lo vemos en necesitamos iniciar a poder modificarlo pero eso no lo digo a los demás esto me lo estoy diciendo a mí constantemente de un tiempo para acá porque no nos damos cuenta no nos damos cuenta y me incluyo en que todo lo que estamos experimentando lo que estamos viendo todo lo que estamos sintiendo todo ser humano humano o no humano que nos encontremos es el creador el dios viviendo acá claro eso todavía por nuestras creencias y por el formateo que nos ha dado la religión muchas religiones aún nos cuesta entonces claro dices es que no le veo como que no le ves estás viendo le estás respirando lo estás degustando lo estás experimentando lo único que ocurre que te han que te han enseñado a que no lo encuentres acá a que no le veas de ahí viene todas las disputas que estamos viviendo no entonces qué interesante empezar a tomar conciencia de que esto no es una cuestión que ahora a veces incluso cuesta hablar de espiritualidad parece que todo eso es como un cuento algo bonito claro cuando te encuentras con alguien con seres que han vivido por ejemplo lo que acabamos de nombrar hace poquito y dices como 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 dios hace eso porque esa fue la primera pregunta que yo le metí a dios cuando era muy niña como 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 puede ser claro ahí entra lo que hoy vamos a tratar de como sería de desengranar un poquito dentro de nuestras humildes posibilidades para poder alcanzar algo que intentamos nos dé un poco de paz lo primero como tú muy bien me dijiste una vez y me ha quedado eso grabadito aquí que eso me lo dijiste tú y me lo soltaste un día en un vídeo y me dijiste es que no somos seres humanos tratando de alcanzar una espiritualidad te acordás me dijiste no no somos seres espirituales teniendo una experiencia humana me encantó porque fue un resumen genial para algo que está ahí pero que a veces como lo expresamos verdad pues bien esto que estamos viviendo que lo estamos viviendo por lo tanto es una experiencia que la estamos percibiendo con los sentidos con todo lo que lo que somos capaces de desarrollar acá sí en realidad es y no es es una realidad pero es una realidad que le llamamos sueño ¿por qué? porque ninguno de nosotros pase por donde pase en esta vida lo haga de una u otra forma se muera por una u otra razón va a morirse en realidad si podemos entender eso que a mí no fue aceptado porque alguien me lo dijo no fue aceptado porque lo leí en un libro porque me lo indicaron en un vídeo que en aquellos tiempos no había sino por una serie de experiencias propias que me fueron mostrando que los que se marchaban no estaban muertos como lo entenderíamos por lo menos continuaban vivos de alguna forma bien, entonces si podemos empezar por ahí porque si no empezamos por ahí nos perdemos es decir, bueno, esto es una experiencia a la que nos brindamos pero que no es nuestra, digamos, verdad mayor ¿se entiende? entonces, todas las experiencias que estamos teniendo aquí es como si fuera un ejercicio al que nos prestamos para tener una serie de experiencias que desde el estado, digamos, espiritual no podríamos tener en la espiritualidad, en el otro lado, en el yo soy no hay dualidad tampoco hay tiempo es otra cosa entonces, una de las ideas que se me ha descargado porque yo siempre ando preguntando como los niños, chicos ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? porque aún soy una niña chica en muchos aspectos, ¿verdad? entonces, una de las cosas que se me entregó fue cuando hay tanta paz cuando hay tanta tranquilidad cuando todo es abundancia hay un momento en el que uno no lo puede, como digamos, saborear ¿sí? y dices, ¿por qué has hecho eso? ¿por qué estás permitiendo que se me vayan mis hermanos de Chile o los de Hawái o tantos otros que están teniendo todo eso? ¿cómo lo permites todo eso, no? es la pregunta entonces dices, que eso no es real es como si tú estuvieras emitiendo una película pero que es ficticia claro, muchos cuando vemos la peli estamos llorando estamos dando golpes en la mesa pero ¿cómo? esto ya acabó, qué injusticia oh, esto muy mal pero en realidad no está sucediendo es una película que estamos armando justamente para para tener como sensaciones, experiencias que nos permitan ver qué sería cómo es si salimos de la paz cómo es si salimos de la abundancia claro, visto desde aquí dices muy bonito nena pero a mí me duele me han dado un golpe y me duele y dices, sí, claro tenemos que estar muy involucrados para poder, digamos tomar toda la esencia de esto si nos tuviéramos toda la memoria que ya está volviendo muchas personas porque muchas personas ya nos ha ido llegando ciertas memorias de otras vidas de quienes somos en otros espacios etcétera, etcétera pero no todo el mundo lo alcanza porque no todo el mundo se pone esto es un camino no se logra la primera a la primera si no seríamos todos ya conscientes y no hubiera no hubiera habido ni una sola guerra ni nada de todo lo que nos ha tocado vivir entonces ¿qué se entiende con todo esto? que no no estamos viviendo un castigo por supuestísimo que no estamos teniendo una experiencia muy contundente todos y algunos más extrema que otros porque eso es lo que nos está permitiendo alcanzar una comprensión de quienes somos verdaderamente a veces no sé si a ti te ha pasado no sé si a otros les ha pasado pero a veces tienes que vivir lo que llamaríamos una crisis muy fuerte quedarte sin nada para empezar a tener otro otro contacto contigo y otro valor de todo lo que estás viviendo ¿se entiende lo que estoy intentando explicar o es un trabalet? no, no para nada al contrario se entiende perfectamente es no solamente entendible vuelvo a la palabra que dije al principio es imprescindible tomar conciencia porque mientras prescindamos de nuestra conciencia nos vamos a confundir y los caminos se confunden muy rápido ¿por qué? y en esto calculo que coincidirás conmigo la religión tomó las riendas de la espiritualidad y creó el dogma y la doctrina creó leyes propias con artículos e incisos muy concretos y poco menos que inviolables en los que más que nada se nos cuenta quiénes somos impidiéndonos la maravillosa historia de descubrir nosotros mismos quiénes somos y eso es justamente lo que consideramos tomar conciencia agarrar la conciencia tomarla en el buen sentido de la palabra y comenzar a razonar en nuestra propia realidad vital que es de dominio absoluto y propio pero nos meten en la correntada como decimos siempre y nos llevan ahí golpeándonos contra las rocas y tratando de esquivar no hundirnos y mucho menos ahogarnos y a veces nos ahogamos en nuestra propia intención de tratar de llegar a la orilla y no sabemos a qué orilla y por ahí la orilla no está a la vista de golpe es de noche de golpe no vemos nada lo único que sentimos son los golpes y son momentos en los que la crisis nos lleva al límite y coincido contigo hermana mía en que la crisis es fundamental para conmovernos necesitamos la conmoción de algo que nos saque de esa supuesta rutina en la que todo estaría bien y realmente no está bien simplemente nos acostumbramos y aunque estuviera bien llega un momento en el que estamos detenidos en el camino de la vida claro si nos quedamos quietos no gastamos combustible el paisaje está ahí tranquilo nos armamos todo un vivac toda una construcción aunque sea con ramas estoy haciendo una una metáfora en la que nos tapamos del sol de la lluvia estamos tranquilos y calentitos pero estamos quietos no estamos avanzando no estamos reconociendo nuestro propio camino y estamos retrocediendo nuestra posibilidad de crecimiento y ahí es donde el yo soy tiene que surgir con toda la fuerza porque si no es así bueno estamos ahí seguiremos ahí desapareceremos de ese lugar algún día y volveremos a ese mismo lugar nuevamente y va a ser un reciclo absolutamente absurdo entonces esta crisis que está sucediendo evidentemente es nuestra gran maestra ¿no te parece? si es duro entiendo que que siempre puede puede nos podemos encontrar con algún compañero o compañera de viaje que diga Dios tendrías que estar acá para ver lo que me está pasando y digo si si no me no me hago digamos la olvidadiza de que hay muchas experiencias que son tremendamente duras por eso hemos hecho la referencia ¿no? a estos a estos hermanos en Chile y a otros muchos más que no le está pasando esto le estarán pasando otras cosas duras pero repetimos yo también he vivido Julio también ha vivido somos todos los humanos que hemos tenido más o menos algún momento de crisis fuerte en nuestras vidas y al momento y al inicio de las primeras no sabes qué y aquellos que que hemos hecho esa pregunta de decir bueno ¿y dónde está Dios? ¿no? ahora mismo ¿no? que es que yo no soy el hijo repudiado o la hija repudiada o cómo va la cosa ¿no? y lo he hecho tan mal como dicen las religiones es un pecador ¿no? bueno no mereces bueno bueno no va así en realidad pero por eso hay que claro siempre digo es muy complicado al menos para mí lanzar la palabra de oye que yo lo sé yo lo sé porque he hecho un camino yo lo sé porque he tenido unas broncas de hipopótamo o de elefante con el propio Dios porque Dios tiene una paciencia bueno Dios o llámale como quieras yo le retaba le decía no te entiendo esto no sé que no sé o a lo mejor es que no estás porque claro a ver baja y cuéntame mi inocencia ¿no? y no me daba cuenta no llega así porque ah mira no no es un viaje es un viaje un andar un darte de topetones un darte de caídas un darte de refriegas un darte de negaciones un darte de enfadarte de perderte de tristeza un darte de muchas cosas hasta que como eres cabeza dura poco a poco van apareciendo pequeñas cosas que te van diciendo ah esto no lo habías visto ah y casi siempre todos esos ah están relacionados con el interior casi siempre al final tarde o temprano imagínate ¿no? que tienes una crisis enorme que te ha pasado todo todo quiere decir que te quedas sin nada sin nadie y yo que sé y en ese momento tú perdón un segundo una más te sientas te quedas ahí en una piedra en una silla donde carajo sea y te encuentras contigo ¿es así hermano? yo entiendo y a ver qué opinás de esto que voy a decir no era mi intención suspender tu palabra porque venía muy muy bien pero se me ocurrió algo que tal vez complemente lo que estás diciendo que para eso estoy acá para eso estamos uno para con el otro para muchas cosas nos damos una manito entre nosotros a ver si le podemos completar al otro la frase para que el otro tenga más capacidad de poder llegar a desarrollar algo un poco más profundo de pronto ¿no es cierto? esa es la idea yo me he dado cuenta durante estos ya 71 años que voy a cumplir mejorables imposiblemente estoy realmente chocho con mi 70 y pico que Dios o lo que queramos o el nombre que le queramos poner se manifiesta en nosotros y con nosotros porque la búsqueda externa normalmente la cumple la imagen que alguien nos transfiguró de él ¿no? nos dio la figura llámese desde una simple estampita una foto o una estatuita pero es la imagen externa que se proyectaría desde afuera hacia adentro pero ¿qué pasa cuando no tomamos conciencia y volvemos a la palabra conciencia de que él se manifiesta en nuestros actos y nos permite actuar a través y con él como esencia espiritual absoluta o sea y yo concluyo en esto y a ver qué opina mi querida en ese momento estamos actuando según lo que hemos solicitado de él y como lo estamos haciendo nosotros mismos no nos damos cuenta y ahí es donde está el gran truco darnos cuenta de que él actúa a través nuestro es así y yo incluso te diría algo que me ha acompañado en una reciente experiencia que te conté aquí y que he puesto ahí en parcialmente en un vídeo porque todo no se puede no alcanzo pero te diría lo siguiente les digo a todos lo que a mí me ha llegado uno dice no me ama no no es que tú le sientes en la proporción que te amas a ti mismo tú le percibes fijaros lo que os voy a decir que eso es una cosa que la isa no hubiera podido yo hablar de Dios venga hombre pero fíjate llegué al punto de ya no estoy ni peleada porque hay seres humanos que tenéis la palabra Dios como algo muy emocionante y muy profundo y yo lo puedo sentir y por lo tanto ya dejé de tener esa pelea no me gustan los dioses que inventaron algunos pero el vuestro el que os toca el corazón yo lo respeto y lo venero pero quiero que empecemos a por lo menos plantearnos algo que me ha llegado que es eso no es que yo no os ame a todos cuidado cuando dije a todos sino que vosotros me percibís en el mismo grado de amor que sentís por vosotros mismos y entonces cuando te viene una patada en el trasero que recientemente viví una historia que fue así como diciendo yo no me conecté yo trato de estar conectado a 24 horas trato digo no es que lo consiga pero en ese momento cuando me sucedió la cosa no me conecté como en otras ocasiones si hago porque tengo un pequeño problema o cualquier cosa y digo a ver qué me estás proporcionando qué quieres que vea bueno lo que sea pero en ese momento fue tan socorro que no me conecté y cuando todo pasó lo primero que alcancé y yo me calmé un poco lo primero que alcancé fue mi conexión porque estoy trabajando en ella y me dice ¿te das cuenta lo fácil que te es divorciarte de mí? y me quedé como diciendo la leche y me lo acaba de contar así de fácil y dice claro ¿cómo me vas a percibir si te se me divorcias si te se me separas si me cortas si te cortas el canal? claro entonces ¿cómo te estás amando? ¿te estás amando? ¿estás sintiendo tu grandeza? yo soy yo soy tú yo soy todos viviendo estas experiencias no he abandonado ni abandonaré jamás porque no me es posible pero ¿qué grado de amor sientes por ti? y tú dices ¿cómo voy a sentir amor en un momento de estos? pues es ¿cuándo? cuando las cosas están bien todo está bien pero justamente cuando lo estés pasando peor es ¿cuándo? pero la leñe ¿cómo? en ese momento lloré pero lloré de una emoción tan profunda que parecía que me había pasado algo porque estaba muy triste por mí porque me di cuenta ¿qué pasó? ¿qué pasó en Lemuria? porque yo no entendía me descargaron la información pero luego me proporcionó una experiencia para que yo me diera cuenta en mi nariz de cómo yo lo hago y cómo hemos continuado porque ah, viene algo feo oh, ese algo feo entonces yo ya está el miedo ¡pum! me desconecto me enfado me pongo triste me pongo depre me pongo nervioso me pongo como qué como sea pero conectado no porque no me estoy amando no me amo cuando algo va mal no me amo cuando algo me sale horrible no me amo cuando me equivoco no me amo cuando no estoy consiguiendo lo que quiero ¡ah! y no me doy cuenta que cuando no me amo no estoy amando a el creador ¡guau! sí es fuerte es muy fuerte y además es tan claro como lo estás explicando porque es precisamente internalizar lo que somos en realidad porque de hecho yo lo menciono siempre a mi querido hermano Micael cuando habla de el espíritu de verdad mora que significa vive ustedes los españoles lo entienden perfectamente ¿no? pero somos la morada de eso que llamamos el Señor Dios el Padre o como queramos pero si vive en nosotros yo me pregunto siempre ¿por qué no escuchamos esa palabra? como yo le digo siempre el flaco cariñosamente no nos dejó tremendos libros y tremendas escrituras porque no él no venía acá a eso él venía a incorporarnos sencillamente el autodescubrimiento al decir chicos no estén buscando afuera porque la situación está por dentro entonces cuando culpamos a esa supuesta entidad que nunca hizo lo que tenía que hacer en el momento y ocurrió la tremenda desgracia en realidad nos está mostrando desde su visión cuál es nuestro compromiso con ese problema esa desgracia lo que fuere y de qué manera nosotros tenemos que actuar para ser él para que podamos ver y dar la famosa interpretación de ver dar y esto lo hemos repetido muchas veces pero lo vamos a repetir tantas veces sea necesario porque ahí está el secreto cuánta gente vive mi amor en estado de desesperación esperando la llenitud llegada de un mesías cuando realmente lo tiene incorporada en sí misma el tremendo poder de dios o como lo queramos llamar vuelvo a insistir está a nuestra disposición en cada uno de nuestros actos que esperamos para funcionar como tales es que el otro día que tuvimos ocasión de conversar yo tomé nota y ahora viene vamos viene el pelo que llega un momento que no nos damos cuenta no somos conscientes de que alcanzamos lo que podríamos entender como cansancio de vida y tú me dijiste es verdad es importante que saquemos a relucir eso porque hay un cansancio porque las cosas te van mal porque te va tan bien que no tienes que lucharla y te aburres te va como te va y hay un cansancio y ese cansancio de vivir viene por la desconexión y en esa desconexión tu voluntad que es tu fuerza esa fuerza que algunos dicen es que le falta voluntad no, no le falta conexión porque la conexión es aquella que te hace comprender de una forma que no es racional necesariamente esa chispa que hace que tú estés encendido acá que es la propia la propia voluntad el propio el propio creador viviendo esta experiencia múltiple porque además eligió esta experiencia múltiple está repartido en cada uno de nosotros y en los árboles y en las piedrecitas y que a veces cuando te lo miras dices cachis la mar pero si te tengo en todas partes por eso algunos orientales cuando pisan el suelo van diciendo de puntitas cuidado porque estamos pisando a Dios ¿sabes qué quiere decir? ellos lo llevan cuando lo leí dije a un extremo ¿no? y entonces dije no, no no hay una maravilla por la creación que va como agrandándose con el tiempo que llamamos acá porque estamos cansados de vivir cuando no se llega a quien más y a quien menos por una u otra razón nos sucede o nos ha sucedido es ese momento en el que bajas abajo de todo del pozo vacías todo te quedas vacío y ahí recuperas tu conexión al no quedar nada que te distraiga a veces es de verdad por eso te decía lo de la crisis te quedas ahí sin nada que parece que todo se ha ido a la porra y de repente en ese vacío te quedas un ratito y empiezas a pim, pim porque ahí te conectas de nuevo con eso que no es que no sea tangible para ti pero si es todo lo que tienes en realidad es todo lo que tenemos pero nos cuesta porque hemos estado todo este tiempo vete a saber cuánto si estamos hablando de Lemuria para acá lo que yo porque esa información se va como expandiendo y en esa expansión me alcanza a decir es que el miedo no existía se introdujo en Lemuria y de ahí a hoy se ha ido como diversificando empleando de mil y unas maneras y ahora es ese momentazo que estamos viviendo todas estas que si tragedias que si momentos no sé cuánto que si crisis que si que si que si y todo eso viene para que precisamente nos quedemos aparentemente con esa desaparición destrucción o lo que quieras o demolición para decir entonces si no no hay nada y si todo esto era falso o no era verdadero entonces que me queda y cuando te quedas sin nada dices yo 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 que yo soy y ahí empieza una reconexión decir bueno y que hago o me quedo aquí sentado sobre la piedra o me levanto y voy a ver si no sé lo que sea no es que sea exactamente así pero si sirve como metáfora para entender que para alcanzar esa quinta que no no es nos vamos a otro sitio es estamos transformándonos para alcanzar una nueva conciencia mayor más expandida que nos permita precisamente de esa otra forma crear otra cosa que llamamos quinta dimensión lo estoy expresando correcto estás conmigo o te parece que hay algo más que añadir en el sentido de algo que ayude clarísimo clarísimo como siempre clarísimo la verdad no sé por qué me lo preguntás porque es evidente que coincido contigo en todo pero te agradezco te agradezco profundamente que confíes en mi juicio lo cual me honra me honra realmente pero yo te iba escuchando porque naturalmente me vas inspirando situaciones como creo y espero poder hacerlo contigo cuando abro mi bocota y me doy cuenta que muchas veces confundimos el cansancio material físico con el cansancio espiritual y el cansancio físico uno dice me tiro un rato me doy una ducha no sé algo que me permita aflojar los músculos y me voy a estar bárbaro generalmente suele suceder que sí que el cuerpo una vez que recupera la energía por la inactividad por la por la influencia de un agua calientita esa que te cae de esa ducha hermosa y vos sentís como que se está renovando tu vida ¿no? pero ¿qué pasa cuando el cansancio es espiritual? cuando hemos recibido tantos golpes en esta en anteriores vidas o como fuere que nos han dejado marcas muchas de ellas indelebles y muchas repetitivas en el tiempo espacio que nos proponen de una vez por todas ya los gritos que las quitemos del menú que no tienen que conformar nuestro menú de vida que tenemos que empezar a cocinar algún plato nuevo porque repetir siempre lo mismo es cansador es como que comiéramos el churrasquito ese que se suele comer en las obras de construcción ¿no? todos los días todos los días todos los días los muchachos lo hacen porque les sirve como proteína pero si fuera el único alimento que tendrían o que tendríamos un mono alimento va a llegar un momento que por eso recuerdas el chiste de los chinos ¿no? ¿por qué tienen los ojos así? porque otra vez alos es eso tomándolo en broma pero básicamente el cansancio espiritual requiere de una ducha de conciencia conocimiento y amor ¿y quién abre el grifo amiga? uno mismo uno mismo uno mismo quiere decir a veces en todo este viaje que estamos haciendo lo que estoy viendo yo lo que aprecio es que hay que aprender a desapegarse de todo lo conocido incluso ya no estamos hablando de bienes materiales estamos hablando de todo hay una exquisita muy contundente experimentación que nos se está llegando y que tal vez se haga más más dura no lo sé que nos está conduciendo a decir no esto tampoco esto tampoco ¿por qué? es que me están privando me estoy quitando y si simplemente nos está mostrando el camino del desapego que nos cuesta tanto conciencialmente porque repito yo he hecho un trabajo de desapego bastante bastante me parecía muy profundo y recientemente me di cuenta de que ya no se trataba de bienes materiales estábamos hablando de de voluntad de costumbre de voy a hacer esto y ahora no puedo y ahora me encuentro que ostras pero si yo iba con muy buena intención y que tiene que ver vas a ir por otro lado porque ahora no toca y punto y te sientes como contra contravenido y te sientes que y ahora estoy solo y me has abandonado porque no no me di cuenta me di cuenta después pero de entrada decir otra vez otro problema pero por favor dame dame un descansito no no era otro problema era más evolución pero en aquel momento no lo vi no lo vi y entonces estaba diciendo anda ya la porra ya no puedo más que más ahora ya no tuve que pasar ese momento y luego por eso me llegó la abrumadora emoción de tristeza pero no por los demás ni por lo que me había pasado por mí misma ¿cómo es que tengo tanta evidencia y en esos momentos yo misma me puedo perder ahí ¿no? entonces qué bonito qué hermoso lo siento porque sé que a algunos les va a costar pero de verdad en cada una de las experiencias más duras detrás está nuestro nuestro aprendizaje y evolución siempre superamos la leche somos la hostia todos y cada uno de nosotros nos hemos pegado de topetones y nos hemos vuelto a levantar lo que pasa que a veces como tú decías acumulamos el recuerdo y la memoria consciente e inconsciente porque en la memoria celular y emocional hay mucho inconsciente y lo que muchos humanos no sabemos es que parte de esa creación que nos es permitida por evolución porque luego ahí podríamos hablar de eso también está llevada por esa memoria que no es consciente y ahora toca ser creativos pero creativos de verdad creativos de lo nuevo da igual como esté todo yo puedo y me voy a poner en ello bueno que esto está en contra no importa vete para allá no hagas la comida siempre igual procura dar un abrazo no digo que te vayas a alguien que te está a punto de dar un puñetazo porque igual te hincha un ojo pero si puedes aunque sea de lejos dale un abrazo y dile bueno ya nos veremos en otro momento mejor pero no te pongas mal por dentro porque eso te está contaminando nos está contaminando nos dejamos contaminar y esa contaminación es separación como me decía te estás divorciando de mí estás intentando divorciarte si es imposible me lo dijo de una forma maravillosa quizá porque tiene aquí la forma de mujer y pensé tienes toda la razón que fuerte y ahí yo llorando y diciendo que vergüenza pero no era vergüenza no no era simplemente date cuenta eso lo arrastramos desde Lemuria es así es tal cual es tal cual y vos venís mencionando hace mucho tiempo Lemuria y me doy cuenta que sos el único ser humano que tengo cerca que se remonta a esos tiempos porque en general en lo que va de estos 2000 años del conocido cristianismo cooptado por el catolicismo no nos olvidemos que los católicos mataban a los cristianos como detalle técnico o sea la primitiva iglesia no tenía muchos amigos entre los cristianos todo lo contrario pensando por Cristo al cual pusieron entre las dos maderitas y siguiendo como ya sabemos pero a mí me apasiona siempre cuando entrás en ese terreno extraordinario de ese pasado de ese pasado poco estudiado poco contado del cual si hay pruebas en general muchas de ellas están ocultas y las que aparecen no se las reconoce como pruebas de ese momento extraordinario que vivió el inicio real de nuestra civilización actual momentos que marcaron como bien decís vos a partir de la aparición de los miedos nos inyectan estos seres que intentaron precisamente cooptar el poder sobre nosotros y ahí viene la reflexión que yo quiero hacer y te propondría que la dejáramos para el siguiente bloque te voy a dar la oportunidad para ingresar en eso y es que los que hoy se conocen o se consideran los dueños del mundo empezaron desde lo material al tenernos prácticamente esclavizados a través del mal uso del dinero y todo lo que ya sabemos que significa la pobreza provocada ¿no es cierto? pero tristemente se metieron en un área que es el único recurso que tenemos para poder salir de esa hechosa crisis y no es otro que esa espiritualidad activa ese renacer del Dios interior el comprendernos que él nos está dando la oportunidad de poder actuar como él y ahí ya hay un materialismo que aguante ahí vamos a ser fuertes como Mandela decía estuve 25 años preso pero nunca dejé de ser libre ¿te parece que desarrollemos esto en lo que sigue en el siguiente bloque amor? seguimos ahí cariño seguimos ahí seguimos en esta bueno hacemos una pequeña pausa para reiniciar nuestro querido programa y por supuesto nos vamos a reencontrar en apenas un minutito beso gigante y acá volvemos cumpliendo lo prometido estamos acá pasó apenas un ratito a nosotros nos pasan unos minutitos porque es hasta que el programa se adapta de nuevo y nos permite volver para lo cual también nos permite un pequeño descanso tal vez ir a hacer un pipí si estamos urgentes pero fundamentalmente es volver de nuevo e intentar de nuevo esta continuidad maravillosa que nos permite estar juntos y reflexionar sobre temas comunes son temas que no son invento propio que no son algo que se nos ocurrió es algo de lo que somos testigos todos los días porque estamos conviviendo o sea viviendo con invertamos a veces las palabras porque viste por ahí uno las dice tan acostumbrado tan 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 repetitivo que no nos damos cuenta es lo mismo que decir convencer convencer es vencer con y automáticamente nos tenemos que preguntar ¿con qué? y nos están venciendo en cierta manera para tratar de parafrasear lo que venimos tratando de explicar porque existe un mecanismo un sistema en el cual estamos inmersos mal que nos pese porque nos van llevando hacia él indefectiblemente y solamente aquellos que nos mantenemos libres en nuestra individualidad que intentamos ser nosotros mismos y a pesar de a veces estar en plena tormenta disfrutamos del mar golpeando en la proa no todo el mundo tiene esa oportunidad hay muchos que se se agarran del palo mayor y están ahí como diciendo bueno pero soltate del palo mayor y llega al timón papá porque si no llegas al timón ese barco va a naufragar indefectiblemente y son los miedos lo que siempre repite nuestra querida hermana que nos obligan a no soltar el palo mayor porque si soltamos el palo mayor nos vamos al agua y si vamos a morir igual por lo menos intenta algo si vas a hacer un náufrago cero con cierta dignidad y lamentablemente en este mundo seguimos pendientes de un grupo muy pequeñito que se los conoce como los famosos dueños de esta humanidad creadores de las herramientas monetarias que no tienen esclavizados absolutamente y llevándonos de la nariz hacia una pobreza condicionada y perfectamente planificada y lamento repetir esto por no sé qué infinitésimamente ves pero es que ese es el gran núcleo de la cuestión pero acá hay una cuestión que yo sí quiero desarrollar con Isabel porque la parte neoeconómica la parte ecosófica es la que a mí me dio la especialidad con todo el tema de las monedas complementarias los clubes de truque etcétera que ahora no voy a hablar de eso porque evidentemente no es el tema que nos propone pero si hay algo que estos señores ya pasados de vuelta pasados de poder ya no solamente conformes con el hecho de dominarnos materialmente nos están dominando espiritualmente nos han reducido a ser esclavos de nosotros mismos porque esa esclavitud depende pura y exclusivamente de nosotros somos los dueños de nuestro alma de nuestro espíritu y la mente nos está llevando por caminos porque es la que nos repercute desde adentro y nos estamos olvidando del corazón del alma del lugar donde está justamente nuestra chispa divina donde nace ese Dios maravilloso y a través del cual se manifiesta con nosotros ¿qué opina al respecto mi querida amiga? y le cedo la palabra con todo el amor del mundo estaba acá oyéndote y me daba cuenta de ¿qué parte de mí se enfadó tanto con todo esto? tiempo atrás y ¿cómo cómo me ha cambiado la vida? sería me está cambiando perdón porque aún estoy en ello el darme cuenta de que les estamos todavía hoy cuando nos referimos a esta pequeña colonia que llamamos elite y todo lo que le cuelga de convencidos de la elite que repito y es cierto son un grupo muy pequeño si comparamos con toda la humanidad todos los seres humanos cuando te das cuenta de que ellos son los más perdidos los más cazados por ese materialismo ellos son quienes necesitan todo esto y para poderlos sostener en el grado loco al que al que se ha alcanzado nos tenían que convencer de alguna forma y ¿cómo ha sido la cosa que nos hemos dejado convencer? como tú muy bien explicabas o sea ha llegado un punto que poquito a poco poquito a poco década tras década vete a saber de cuánto estamos hablando pues nos hemos ido acostumbrando a poseer si le cambiamos poseer por tener se acerca más a lo que porque son metáforas una cosa de la otra eso ha sucedido en las relaciones porque antes por lo menos en la tierra de Lemuria no había posición los hijos no eran nuestra posición las relaciones no era mi o mi pareja o mi no esto no no funcionaba así era otra cosa estaba basado en otra cosa pero de a poquito como digo se ha ido poniendo aquí la cosa como que somos lo que tenemos y ahora cuando hablamos de la espiritualidad y que Dios nos está dando la chispa que necesitamos claro a muchos levantan la ceja yo también la levanté en su tiempo perdona a ver claro entonces no no es que es una práctica de vida una práctica de vida de honestidad pero no de una honestidad como una etiqueta sino de una fórmula que te da paz cuando no tienes nada que esconder cuando no haces trampas ni te las hacen cuando puedes cometer algunos errores porque en esta experiencia de experimentarse siempre hay cositas que vas a practicar y te van a salir de una u otra manera para que tú vayas tomando pues el ejercicio de aprendizaje pero una cosa es eso y otra cosa es esto otro esto otro que estamos viviendo es la culminación de algo que está delante de nosotros que lo podemos ver y que simplemente es cambiar de práctica acercarse a Dios para que me entiendan es al menos desde mi forma de ver cambiar de práctica si no me gusta lo que estoy viendo pues yo lo dejo de practicar ¿cuántos de nosotros acabamos haciendo muchas cosas no porque sean las que queremos sino porque nos sentimos como llevados por la nariz bueno claro a muchos niños no les gustaría ir a la escuelita lo hemos dicho muchas veces pero al final los papás nos llevan porque ellos creen están haciendo algo divino nos están enseñando a que vayamos allí que aprendamos cosas y tal claro no hay mala leche con eso sin embargo hay ahí todo un funcionamiento de divorcio de la familia del tiempo a compartir de las experiencias a vivir todo eso entonces este momento básicamente lo que nos está poniendo a nosotros adelante es decir bueno es como aquel que dice mira esto te va a pasar te guste o no te guste si lo aceptas y tú mismo incluso te llevas a vivirlo va a ser como más fácil pero si no lo quieres te vas a encontrar con eso ¿sí? te vas a encontrar con eso sí o sí en forma de crisis en forma de que se acaban ciertas cosas que le está pasando a Europa Europa se está encontrando que le vendieron y compró todo un bienestar que fue modelo para todo el mundo aparentemente porque miren miren ve estos aquí viven la mar de bien y si das un paseíto por los países más dentro de la Europa Suecia y todos esos países más al norte que tenían una calidad de vida excepcional pues ahora te encuentras con que hay una pelota caliente que la faena va a ser de ellos y toda esa generosidad y esa opulencia y todo lo demás se está desvaneciendo y están tratando de hacer muchas cosas yo no voy a entrar ahí pero entiendo como que todo el mundo ha agarrado para no perder lo que consideraban que era lo mejor del mundo nadie se da cuenta de que no estamos hablando de si esto es dinero o si no es dinero estamos hablando de qué sentido le estamos dando a las herramientas que tenemos yo no estoy peleada con el dinero estoy muy lejos de aceptar tal como se está usando y las fórmulas que lo han creado para que estemos esclavizados el tema ahora es que nos va a suceder todo aquello que necesitemos para empezar a tomar conciencia de lo muy esclavos cuando nos pasó lo del 2020 muchos muchos fueron los que dijeron caramba porque una cosa es tener vacaciones una semana o un mes como en Europa muchos podían practicar y otra cosa es decir tengo que estar aquí me guste o no me guste o no y ahí es cuando uno tiene un poco de espacio para tomar conciencia de verdad y contacto de verdad con lo que uno verdaderamente es y no tiene nada que ver con los bienes materiales y no estoy enfadada con los bienes materiales ni la espiritualidad está en contra de los bienes materiales ni Dios ni nada pero una cosa es usarlos y otra cosa es la idea de poseerlo esto es mío mío no tengo nada por mucho que el coche o el auto la casita el no sé qué esté a mi nombre según unas leyes que tampoco son son de verdad son cosas que se han ido como aplicando para poner un cierto orden y bla bla y ahora se dan como bueno es que la ley dice disculpa hay una ley superior hay un orden superior hay un creador que toma la decisión que te entrega a ti mismo de tener ciertas herramientas en esta vida incluso en el diseño previo a que tú entres acá hay un proyecto de vida que puede incluso tratar no estoy tan ahí pero tratar de que tú te vas a encontrar con esta 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 y estas personas estas personas van a estar en tu vida ostras pero eso me fue horrible disculpa fue necesario porque tú diseñaste un aprendizaje una evolución una experiencia que no te acuerdes bueno es que ahora es el momento de empezar a tomar conciencia de eso no es gratis no es un castigo no es que yo estoy marcado de por vida es que quiero evolucionar para evolucionar todo como decía Julio todo bonito todo fácil todo no te permite moverte ¿cómo se mueve uno? ¿cuándo te mueves más? cuando te está te viene una fiera detrás y tienes que arrancar a correr porque dices coñe ¿qué me va a atrapar la hostia? que el león viene detrás y que tengo que correr y no sabes lo que eres capaz de llegar a correr hasta que tienes el león en el culo porque a mí me ha pasado entonces dices fíjate los pies me tocan al trasero claro tú dirás pero no lo sabes hasta que te sucede eso es la vida esta vida en concreto que nos dio una experiencia dual nada de material en cuanto a esclavitud sí material en cuanto a tocarlo moverlo transformarlo y ver de qué va la cosa como el cuerpo físico pero no es atrapados no es esclavos es un don te está entregándose lo que tienes y te es entregado también lo que no tienes porque fue tu decisión la decisión porque tú eres el propio creador teniendo acá una experiencia un proyecto que es duro es que caramba es que aquí tiene que ser algo contundente para que movamos el trasero o no absolutamente terminamos de decir eso y vinieron a mi mente imágenes maravillosas que me tocó compartir que algún día contaré en algún video porque todavía estoy en deuda con muchos videos que me tocaron en convivencia con mi querido hermano Micael pero había uno en particular una no uno no uno no estoy hablando de una imagen estoy hablando de una repetición de conceptos que él proponía siempre en sus charlas que por supuesto nunca fueron tomadas en cuenta ni siquiera fueron reproducidas en lo que se conoce como los famosos evangelios que ya sabemos que muchos de ellos son decretazos absolutos que ocurrieron 300 años después de la desaparición física del querido hermano que ya no había desaparecido pero bueno sería otra otra charla para un día y mucho más profunda pero acá había un punto en el que él siempre hacía énfasis y nadie lo escuchaba que era la magia del transformar de cambiar las formas de crear las formas y de ser nosotros absolutos dueños de nuestra realidad porque esa magia se nos es permitida y está absolutamente consustanciada con lo que es nuestro íntimo ser ese famoso Dios interior que venimos hablando de que arrancamos esta propuesta que estamos desarrollando juntos y la magia él la practicaba él te transformaba un botellón de agua en un botellón de vino y vos decías pero a ver a ver milagro y él se reía decía ustedes creen en los milagros esto lo puede hacer cualquiera mientras crean en ustedes van a transformar no un botellón sino todos los que quieran en el vino que ustedes quieran que esperan para hacerlo y estaban como diciendo no pero eso lo puede hacer el gran maestro y cargar las energías en un ser al cual lo hacemos superior porque si hay algo que tengo que decir de Micael es que él nunca pretendió ser un ser superior ni mucho menos él lo que indicó es chicos chicas ustedes tienen las mismas posibilidades las mismas manos que yo tengo la misma cabeza que yo tengo la misma boca el mismo nariz mismas orejas mismo mismo parate que diferencia puede haber es que tú eres el hijo del padre y tú también y se ponía loco repitiéndolo pero por favor porque me ponen a mí solo en toda esta cuestión no soy un hijo único el unigénito como lo solían llamar después las religiones ¿no qué unigénito de qué? para un poco Dios es tan poderoso y tuvo un solo hijo pobre muchacho qué problema porque ser hijo único y yo fui hijo único el drama que yo tenía en mi casa para tratar es que mis viejos se desmontaran de mi vida y me dejaran ser un poquito y me sacaran me dejaran respirar porque yo era el sol de sus ojos y por favor que no le pase nada y estaban todo el tiempo encima mío yo quería ser mi vida y no podía cuánto hijo único que está de ese lado hija única me va a decir si tenés razón se ponían insoportables el exceso de amor proyectado en un solo ser es complicado ahora si la mamá tiene doce hijos agarrate y María no tuvo un único Jesús tuvo un montón madraza tremenda entonces para no irme demasiado del tema pero me parecía que era importante parafrasear a aquel que se lo considera el creador y que muchos lo tienen como el gran Dios cosa que tampoco coincide con su propio pensamiento no fue su intención él nos dijo son magos eso que venís repitiendo de las opciones de poder desarrollar nuestro propio yo no es otra cosa que la magia del ser el ser nace como de la magia del creer y del crear y eso es magia y si lo queremos confundir con el mago que nos da un espectáculo en un circo confundámoslo ningún problema porque muchos de esos magos utilizan la verdadera magia y te hacen aparecer algo y como miércoles hizo este tipo para materializar eso materializar utiliza la magia simple digamos la magia más sencilla no pueden hacer grandes transformaciones pero si hablas con un mago de verdad un mago que ha estudiado la magia te va a decir yo puedo hacer cosas mucho más prodigiosas pero no las puedo hacer delante de nadie porque tienen que ser para mí porque la magia que cada uno de nosotros posee en principio es para nosotros es el don propio cuando decimos el don estamos hablando de la magia el don de ser nosotros nosotros mismos el yo soy famoso y el día que tenemos la posibilidad de poder plantearlo es recién cuando dominamos nuestro yo soy y la verdad se manifiesta en el yo soy todos los días o seguimos buscando 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 y buscando y mirá que se lee y se dice de atrás para adelante igual yo soy yo soy yo soy y sin embargo damos vuelta en la calecita ¿qué opinas Isa? Completamente de acuerdo absolutamente maravillosamente explicado en realidad por eso tú y yo estamos siempre diciendo y aplicándonos al menos por mi parte en la experiencia propia y repito en esa experiencia propia hay momentos en los que te perdes en los que no te conectas no te das cuenta no te acordas lo digo en argentino pero en realidad ese yo soy es un conocimiento ese yo soy es una conexión que te permite nos permite a todos ver experimentar qué sucede y el cambio que hay cuando estás en conexión con tú y yo soy a cuando no lo he explicado en el árbol lo expliqué cuando tuve el accidente del coche recientemente cuando me quedé colgada a mitad de la montaña y tuve que hacer marcha atrás con un coche pesado y con un abismo que si tuve que tirar sin motor para atrás un buen trecho de varios kilómetros con curvitas y mala y dije dios mío que me la estoy jugando pero resulta que todas esas cosas en conexión cambian completamente cambia el qué sucede después lo que pasa que no eres consciente pero muchas de las cosas que acaban resolviéndose de una forma digamos nefasta vienen dadas para que nos demos cuenta no para castigarnos para decir fíjate con la mala leche con los nervios con el disgusto con la tristeza con la depresión y con el miedo el fruto es este prueba por dios te lo pido digo por dios pero porque es una forma aquí muy usual pido que te permitas en el momento más trágico aunque sea solamente a través de la mente que trates de hacerlo yo inicié así yo no inicié con toda la fe del mundo yo la palabra fe la no la quería ahora la puedo hablar tranquilamente pero en principio todo era mental era decir bueno no lo creo pero lo voy a decir y lo voy a y lo voy a decir como si fuera una frase un mantra venga va a ver y a poquito a poquito a poquito empezaron a pasar cosas porque fui muy perseverante es decir de verdad proporciónense la experiencia de saber qué sucede cómo cambia el fruto de la experiencia la experiencia la vas a tener porque hay un proyecto que diseñaste previo a entrar acá y aunque no lo sepas y aunque no lo recuerdes y aunque no todos puedan acceder eso está sucediendo ahora bien dentro de ese proyecto que está diseñado para que tú tengas una evolución para que la conciencia tenga una evolución mira tú la conciencia la de evoluciones que se está dando solamente necesitas conectarte para decir bueno acepto este desafío y en vez de tomármelo a mal me lo tomo de otra forma como diciendo ah vale pues esto viene a mí para algo para algo mayor en cuanto tú empiezas simplemente a plantearte eso lo que sucede después lo has cambiado es como si cambiaras de línea experimental línea de vida línea de tiempo llámale como quieras estamos cambiando de línea ahora pero entre medio de todo ese tránsito lo vamos a pasar peor o mejor dependiendo un poco de esa toma de conciencia y de verdad cambia pero tienes que tienes que darte el permiso para poder ver cómo qué diferencia hay porque la hay y grande es tal cual es tal cual y qué bien que decís darnos permiso porque siempre estamos esperando que alguien esperando que alguien nos permita o sea que nos dé permiso mirar a ver puedo me permite está prohibido está permitido algo permitido es algo que tiene permiso el termi precisamente el vocablo lo está diciendo y nosotros cuando nos vamos a dar permiso cuando vamos a ser los dueños verdaderos de nuestro destino y salir un poco de esa dichosa rutina que nos va llevando indefectiblemente a esclavizarnos nosotros mismos porque básicamente y repito lo que dije hace un ratito nos están esclavizando no nosotros estamos permitiendo que nos esclavicen les damos permiso nosotros a ellos al sistema para que nos transforme en lo que el sistema quiere que seamos y después nos quejamos que nos va como nos va y que hacemos al respecto quejarnos nada más si me lo permites yo creo que hay algo que está relacionado también con todo eso que hemos ido hablando a veces en toda esa educación recibida hay mucha mucho entrenarnos a ser obedientes a no salirnos de ostras es que si dejo de hacer esto me van a pasar esto otro ostras es que como tú decías te he cogido ahí porque caramba es que si me largo cuántos cuántos de nosotros habremos muchas veces visto que no era lo adecuado que no se podía vivir de esta forma que estábamos deseando que llegara el fin de semana o las vacaciones para poder empezar a vivir un poquito y resulta que eso no nos trae salud cuántos han llegado a la jubilación y justo todas han sido enfermedades deficiencias cuánto cuánto hemos visto es que ya lo hemos visto somos varias generaciones ya viéndolo y sin embargo continuamos obedeciendo por el miedo el miedo a ser dejados de banda es como tantas cosas nos hemos acostumbrado que si la jubilación mira yo entiendo lo de la jubilación pero hace muchos años que decía y lo he visto en mis mayores no en mayores ajenos que también es que claro te jubilas y te aparcan ya no eres útil y ya no no sé qué no sé cuántos perdona es cuando eres más sabio y es cuando quizá no podrás hacer lo que hacías cuando tenías no sé 15 o 20 años pero tienes una cantidad de conocimiento que te facilita otra forma de ejecutar y esto de quedarte en casa sentado mirando la televisión es horrible como los veo yo a veces sentados en un banco todos los días claro no el ser humano es creativo tenemos tanto por hacer y tanto por modificar pero para muchas ahora mismo nos va a tocar algo que es muy importante que es obedecernos a nosotros y si nos están diciendo y nos están atacando diciéndonos que es que si no hacen esto les vamos a quitar y no sé qué y no sé cuántos oigan estén estén preparados para soltar algunas cosas si es que eso va a permitir que empiecen empecemos todos a obedecernos un poco más a nosotros y les vayamos soltando darles de comer darles de comer hay un agricultor que lleva un trabajo enorme aquí en la tierra donde yo estoy que estaba explicando algo que seguramente le va a traer mucha polémica porque están saliendo muchos agricultores en toda Europa a protestar por muchas cosas y él dice mire toda protesta está alimentándolos y les está dando una importancia que no merecen claro el hombre es que es muy avanzado se llama Pamias Josep Pamias y lleva soltando cosas y recibiendo denuncias y de todo pero el hombre lo está explicando muy claro está diciendo no salgan porque no sirve para nada o sirve para muy poco vamos a ponerles mientras ustedes están ahí que les están pidiendo a ellos que les arreglen cuando ellos han sido los que han causado todo este desastre en la agricultura en la granadería y ahora que está todo intoxicado tanto la agricultura como la ganadería lo que tienen que hacer es dejar de obedecer y empezar a cambiar las estructuras bajo las que se están moviendo dejen de usar pesticidas y de pagar una burrada por algo que además ahora les están cobrando 3, 4, 5 veces más dejen de usar eso empiecen a hacer cosas más pequeñas ah no como voy a dejar yo oye que ahora tengo un pedazo de tractor para cultivar no sé cuántas hectáreas oye es que no hace falta de verdad vamos a hacer claro ese es el tema y esa es una experiencia que sirve pero no porque yo esté en contra de los agricultores Dios me libre los amo lo que ocurre que les convencieron les vendieron la película y ellos compraron porque estaban tratando de avanzar ¿en qué? en lo económico fue bien un tiempo el preciso para tener todo cazado y ahora que está todo cazado ahora te cortan el chorro y ahora tú te sientes ahí entrampado ¿no? que tienes que vendértelo todo o que no puedes tirar para adelante protestas en la calle cortes de carreteras oigan que lo entiendo lo hemos hecho tantas veces pero es que la historia sería dejar de obedecer ah vale ¿qué pasa? que nos estás nos estamos estamos tomando conciencia no necesito continuar matando a la tierra y a los seres humanos que están comiendo esto y matarme a mí porque muchos se enferman por culpa del uso de esas porquerías y a los animales tratarles de otra forma y menos oigan y yo creo que vamos a lograrlo pero claro si te quieres agarrar ¿qué es lo que nos pasa a todos? cuidado que yo también lo he hecho ahora claro a base de toscorrones vas aprendiendo y dices es que hay que soltar hay que dejar hay que permitirse a lo mejor tener una vida más sencilla pero con más calidad y eso puede permitirte oigan esto yo no lo quiero por lo tanto ya no lo voy a practicar más y él lo ha soltado me sorprendió porque emitió un pequeño comunicado como diciendo yo soy yo soy agricultor llevo una tremenda tarea por delante hace mucho tiempo lo metieron en prisión porque él estaba plantando una plantita que ayudaba a la gente que tiene problemas con el azúcar y lo metieron en prisión simplemente porque estaba dando la información Dios me libre entonces esto es una planta prohibida y por qué la prohíbes una planta por qué vas a prohibir una planta o claro porque ya sabemos quién no estaba de acuerdo industria far vale entonces qué ocurre él estaba diciendo basta es basta y si hay que hacer cambios pues hay que hacerlos pero si estamos agarrados al sistema que nos han entregado pues ahí resulta que no estamos siendo ni flexibles ni estamos pudiendo evolucionar para evolucionar a veces hay que soltar y abandonar un poco hay que atravesar el miedo que igual no lo puedes quitar todo pero por lo menos decir me voy a otra cosa y se puede podemos y si encima resulta que nos echamos un cable unos a los otros que para eso estamos aquí Julio y yo dale que te pego en muchas formas me traes a la memoria amor mío las experiencias que nosotros tuvimos con los clubes de trueque más que nada con el sistema de intercambio compensado que le decíamos club de trueque yo ya lo he explicado por hacerlo más barrial por hacerlo más popular como el club del barrio el lugar donde se reúne la gente para compartir un momento agradable ya sea un deporte o aunque sea tomarse esa cañita o esa cervecita y compartir una charla amena y quedarse jugando a las cartas intentamos eso juntar gente para esto y vos fíjate que en el hecho agropecuario sin ir más lejos logramos resultados extraordinarios por ejemplo gente como este buen amigo que estás contando que se daban cuenta que tomaban conciencia porque ese es uno de los que venimos mencionando como alguien que toma conciencia alguien que se da cuenta y dice pero no se queda con darse cuenta para el mismo sino que empieza a escupirlo al resto parecido a lo que hacemos tanto tú como yo o sea nos ponemos a hablar y paren no con bolsa mojada paren paren guarda esa bolsa bueno entonces acá el punto era que había gente que tenía sus campos y resulta que como que ya se habían hartado de tener que ser esclavo de un mecanismo que los tenía totalmente cooptados ¿qué hacían? loteaban hacían pequeñas lotes de un par de hectáreas y invitaban a gente a que se instalara en ese lugar de hecho hacían en principio viviendas muy muy precarias otros iban con casas rodantes por ejemplo se instalaban ahí y comenzaron a armar comunidades lugares en que era bien común y este hombre resulta que claro al tener la variedad porque había distintos tipos de cultivos no solamente mejoraba su tierra la renovaba la refrescaba vos sabés mucho más de eso que yo de agricultura y sabés perfectamente que un monocultivo termina destrozando los nutrientes por eso tienen que meter todas estas porquerías que son los fertilizantes y cuestiones por el estilo y no hablemos de los herbicidas porque ahí ya sabemos que son asesinos totales de la naturaleza pero eso por qué porque el cultivo es intensivo y por qué es intensivo porque tiene muchos o los que se puedan tienen que cultivar muchísimo ¿por qué? porque en las ciudades hay muchísimos que no pueden hacer absolutamente nada al respecto salvo ir al comercio y comprar la fruta la verdura o lo que fuere porque no pueden tener un campo en un departamento con suerte tendrán tres macetas y no le van a alcanzar para mucho ya lo hemos explicado si podés comer pero tres macetas son tres macetas en cambio si vos vas a la verdurería bueno está bien yo no puedo plantar un manzano en mi balcón sería muy loco entonces bueno voy a comprar manzanas lo que funcionó ese sistema Isabel querida la cantidad de gente que logró primero la autosuficiencia comían de lo que sembraban y chavo el resto después claro el que sembraba trigo a molerlo para hacer harina y entonces ese era el que armaba la panadería y todos iban y le compraban el pancito y el otro hacía otro tipo de cultivos el otro hacía gallinas y tenía era el que despachaba los huevos para todo el mundo se organizaban para no repetir el mismo cultivo para que cada una de esas pequeñas granjas que se habían armado estaban en perfecta consonancia y era trueque directo nosotros felices porque no necesitaban nada se habían puesto en combinación con los valores y sabían que un kilo de lechuga costaba lo mismo que dos docenas de huevos entonces el tipo venía con los 24 huevos y se llevaba el kilo de lechuga no había que andar pensando que si la inflación que si el dólar que si te pago que no te pago que me debe que te haga una cuenta corriente que tengo un excel que no, nada nada no corría ningún tipo de moneda y todavía siguen funcionando esas comunidades pero devienen de la toma de conciencia de que realmente o entramos en el camino de la autosuficiencia que podemos ser dueños de nuestro alimento y de nuestro destino porque tienen que ver uno con el otro si no comemos todos los días vamos a estar en problemas pero si cada vez que queremos ir a un mercado a comprar algo como nos pasa acá en Argentina y seguramente allá en España les pasa lo mismo cuando vemos los precios decimos me voy a hacer faquir me voy a ir a la India y me voy a acostar en una cama de clavos porque evidentemente yo no puedo pagar eso y la autosuficiencia es precisamente la gran salida a esta crisis ¿qué opinas? Sí no solamente eso lo que ocurre que hay que hay que se precisa dos cosas que siempre estoy ahí yo una es es darte cuenta porque Julio y yo la tenemos clara porque porque hemos vivido y nos queda si Dios quiere más tiempo pero hemos vivido y y nos hemos dado de de coscorrones y en vez de salir corriendo que alguna vez también lo habremos hecho pero nos hemos parado a observar a observar de qué va la jugada cómo es esto habremos protestado nos habremos enfadado habremos investigado nos hemos mosqueado pero yo quiero decir algo muy importante que a mí me ha llegado recientemente miren tanto da la información bonita como la información fea tanto da si la la historia viene de que esta élite ha hecho esto y no sé qué y no sé cuántos como que hay gente hermosa lo importante es que tú puedas decidir por ti mismo a dónde tú quieres ir que lo veas claro por ti mismo porque aquí nos han enseñado como que debemos ser especiales famosos bonitos no sé qué no sé qué no sé cuántos y la gente se siente como que tiene que alcanzar eso para sentirse mejor y dejamos de 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 comunicarnos con lo que realmente es esencial para nuestra vida y nuestra paz interior interior y exterior sin la conexión interior se pierde la 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 orientación adecuada tú puedes ser un doctor o puede ser qué sé yo tantas cosas y y continuar teniendo clara que es la que la cosa que tú necesitas que necesitamos mucho menos todavía de lo que nos parece y que además nutriéndonos de cosas naturales casi casi precisamos un un 10 un 15% de lo que nos estamos comiendo ahora porque no tiene la calidad energética que que tienen cualquier otra de esos alimentos esos huevos seguramente que que se vendían en esas en esas pequeñas colonias eran deliciosos ahora te vas a comer cualquier claro y me dice julio y grandes claro porque esas gallinas no llevaban hormonas porque no se las obligaba a tener huevos todos los días porque no se las ponía a luz porque no es natural que la gallina ponga un huevo cada día no es natural señores y aquellos que hemos tenido gallinas lo sabemos y que coges un pollito pequeño y en tres semanas no tienes un pollo grande si no es que le dan hormonas y pienso raro que no sé lo que comerán porque los míos tardaron más de seis meses en hacerse como Dios manda con un poco de presencia y tuve que estar dedicándome muchas horas todos los días para que no se me murieran cuando eran chiquitos sin su mamá así que vamos por partes vamos por partes empecemos a tomar conciencia y esa conciencia nos va a conducir por orientación natural a donde es adecuado para todos y dejémonos ya de tanta oh que estoy perdiendo a lo mejor estamos ganando quitándonos cosas de encima ¿sí? y yo estoy tomando conciencia de que el dichoso reloj me está informando que se nos acabó el tiempo de este maravilloso encuentro que por supuesto tiene la ventaja de que dejamos a muchos con ganas nos quedamos nosotros mismos con ganas de poder seguir contando porque a medida que nos vamos inspirando temáticamente y yo sé que te pasa porque a mí me pasa y si me pasa a mí te tiene que pasar a ti estamos en constante reciclo de nuestras propias experiencias porque eso es lo que intenta hacer dialogando dialogando es la oportunidad que tenemos precisamente de crear un diálogo y de compartir experiencias que nos permitan no solamente volver a reflexionar sobre nuestras cuestiones de vida sino compartirlas porque ahí está lo bonito de estar juntos poder compartir y yo propongo querida hermosa hermana mía que podamos compartir otro ratito juntos en la próxima semana dado que el relojito cruel y atorrante me está diciendo que apenas me queda un minuto y moneditas así que me despido con todo el afecto del mundo no solamente de mi querida y adorada hermana Isabel sino de todos aquellos y todos aquellos que están en este momento están viendo a través de ese vidrilecito mágico y seguramente y espero han disfrutado de este ratito y ojalá apliquen el pensamiento para transformarlo en sentimiento que es la ejecución activa de lo que somos como creadores Isabel hermosa hasta la próxima sabes que te quiero muchísimo te agradezco siempre esta presencia y nos estamos viendo prontito gracias a todos y recuerden Dios lo perciben en el mismo grado que se aman a sí mismos que nos quedes ahí ¿sí? un beso cariño un beso a todos un beso cariño ¡Gracias!